En este vídeo te vamos a explicar cómo solicitar la tarjeta de Binance y también obtener todas las ventajas cashback y beneficios que puedes obtener únicamente por utilizarla a diferencia de tu banco seguramente te está cobrando una comisión mensualmente únicamente por utilizar tu propia tarjeta de crédito o débito en este caso además de poder utilizarla en cualquier establecimiento del mundo también recibirás un cashback de hasta el 8 por ciento antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal si te gusta la información que vas a ver en este vídeo también si no tienes cuenta en Binance te animo a que crees una con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que obtendrás un 20 por ciento de descuento en comisiones de por vida si no sabes cómo hacerlo en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance y bien una vez iniciamos sesión en nuestra cuenta de Binance para encontrar la opción de la tarjeta tan sólo debemos clicar en el menú superior en la opción de finanzas y aquí dentro tenemos la tarjeta de Binance clicamos en esta opción y nos lleva directamente al panel de la tarjeta con todas las opciones de configuración vamos a ir paso por paso empezando por el tipo de nivel que si clicamos en esta opción nos indica todos los niveles que hay tenemos del 1 hasta el número 7 y irán en función de los BNB que tengamos en nuestro balance en mi caso como puedes observar tengo 6 BNB actualmente y estoy en el nivel número 2 el cual me está dando un 2% de cashback mensual con un tope máximo de 100 euros esto está muy guay porque puedes ir haciendo compras ya sea con la tarjeta virtual o con la tarjeta física como es la que yo tengo y te van a ir devolviendo hasta llegar a estos 100 euros durante todo el mes además tenemos unas cuantas promos que vamos a explicar al final del vídeo ya que son únicamente por navidad así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo porque lo vamos a mostrar allí y te puedes llevar un cashback bastante más elevado además de algunas recompensas y bien si volvemos al panel principal de la tarjeta tenemos aquí toda la información me voy a quitar de la pantalla para poder mostrarlo todo de forma correcta en mi caso personal como es evidente y ahora tengo solicitada pero a ti te aparecerá esta pantalla en la cual aquí abajo te dirá get started tan sólo debes ir introduciendo todos los datos que te vaya pidiendo te voy a dejar lo que estás viendo en pantalla abajo de estas instrucciones pero es francamente muy intuitivo y muy sencillo en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de telegram y estaremos encantadísimos de echarte una mano pero básicamente debes ir siguiendo los pasos introduces el pin introduces todos tus datos y en cuestión de muy pocos días recibirás esta tarjeta física en tu casa totalmente gratis y también podrás hacer uso de la tarjeta virtual esto lo podrás empezar a utilizar ya prácticamente ya y de esta forma empezar a aprovechar algunas de las promos que tenemos actualmente activas esto lo veremos al final del vídeo y bien antes de nada para poder utilizar nuestra tarjeta deberemos tener saldo actualmente la tenemos a cero y para fondear esta opción de la tarjeta de balance básicamente vamos a utilizar los fondos que tengamos en la billetera de fondos para ello vamos a ir aquí abajo la opción donde tenemos prioridad de pago y vamos a seleccionar la criptomoneda y usd ya que en mi caso personal dentro de la billetera de fondos que ya tenemos por aquí en monedero de financiación tengo y usd y los voy a trasladar directamente a esta opción para poder utilizarlos en mi caso voy a utilizar los usd y como te acabo de comentar pero puedes utilizar cualquier criptomoneda que tengas dentro de vainas tienes aquí la prioridad de pago y puedes utilizar y gastar directamente la que tú prefieras vamos a darle a editar y vamos a darle a agregar moneda aquí tenemos los usd y le vamos a seleccionar y a continuación volvemos y ahora volvemos a darle a editar y ahora ya si tenemos aquí los usd y lo que vamos a hacer es darle la prioridad para que estén en la primera posición y le daremos a ok para y así tenemos en nuestro saldo 349 euros y aquí podemos ver que la prioridad de pago tenemos los usd y ya tenemos fondos en nuestra tarjeta y ahora ya podemos ir a cualquier establecimiento y poder hacer uso de ellas sin ningún tipo de problema aquí vamos a tener también desde la opción de gestionar para poder congelar la informar de pérdida o robo fuente de financiación esto básicamente es para que si nos quedamos sin fondos automáticamente tiren de spot wallet y de esta forma podamos seguir pagando esto es recomendable desactivarlo para tener un mayor control del dinero real que queremos gastar pero ya es completamente opcional a continuación también tenemos aquí las cartas y esto básicamente es la tarjeta física y la virtual con la cual también puedes hacer pagos vía online sin ningún tipo de problema y de forma súper cómoda y por último también tenemos aquí la declaración de la tarjeta que básicamente va a ser un informe de cada uno de los meses con los gastos que tengas etcétera todo esto está muy guay porque tienes un control total sobre todas y cada una de las acciones que vayas realizando por ejemplo aquí abajo tenemos también los gastos que vayamos realizando algunos de ellos si hemos tenido algún problema como este que nos dice ha rechazado por el motivo que sea no recuerdo exactamente por qué pasó pero por ejemplo este sí que fue válido el del hosting y básicamente me estuvieron devolviendo esta cantidad de bnb esto lo pague en julio de 2022 aquí está 14 de julio de 2022 y me devolvieron esta cantidad en bnb totalmente gratis únicamente por hacer este pago aquí podemos ver que el gasto que yo realicé eran 396 72 euros y me estuvieron devolviendo esta cantidad que en ese momento no recuerdo exactamente los dólares que eran pero era una bastante buena cantidad de bnb por otro lado algo interesante también es las retiradas en efectivo en cajeros son un total de 290 euros diarios esto no es tanto como los bancos tradicionales pero en cualquier caso no está nada mal porque sí que tenemos un límite de gasto bastante alto que son 8 mil 700 euros esto la verdad es que es brutal es muchísimo dinero y lo podemos aprovechar para hacer todo tipo de compras online etcétera además como te digo siempre recibiendo cashback por realizar este tipo de operaciones realmente esta opción de la tarjeta de vainas es muy sencillita de utilizar en cualquier caso si tienes dudas o sugerencias las puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos pero también tienes aquí la opción de preguntas frecuentes en el cual seguramente tus dudas están aquí ya resueltas de todos modos nosotros hemos estado viajando este verano por asia la he utilizado bastante por muchos establecimientos y la verdad es que es súper contento con la tarjeta de vainas no solamente utilizaba la tarjeta de vainas sino que tenía una buena variedad de tarjetas de pintes y de otros extensos que sinceramente me vinieron genial porque para poder sacar efectivo en distintos cajeros y demás es brutal tener estas opciones y herramientas para poder moverte y utilizar la que más te convenga en el momento adecuado te animo a que crees tu cuenta en vainas te voy a dejar el enlace de registro de vainas y también el enlace de afiliación de la tarjeta esto lo vas a obtener tú también y puedes compartirlo con tus familiares o amigos y de esta forma llevarte un poco de beneficio extra y si lo haces con nuestro enlace pues evidentemente nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer eternamente si pasamos ya a ver las recompensas extra que tenemos por utilizar nuestra tarjeta aquí directamente ya nos dicen centro de recompensas que podemos obtener hasta un 6% extra con nuestra primera transacción de tarjeta de vainas del mes esto se va a sumar también a el nivel que tengamos en mi caso yo tengo nivel 2 y es un 2% de cashback si le sumamos este 6% tendré un total de un 8% únicamente por el primer pago que realice mensualmente esto es brutal porque me pueden devolver dinero únicamente por gastarlo en lo que yo prefiera ahora por ejemplo que vienen navidades para los regalos o para cualquier tipo de cosa que tenga un gasto un poco más excesivo me van a devolver hasta un 8% de la primera compra que realice clicamos en esta opción y aquí nos explica todo cómo funciona paso a paso tenemos aquí los términos y condiciones y podemos visualizarlo todo en mayor profundidad básicamente tenemos 12 días y 4 horas para poder participar a la fecha de grabación de este vídeo debemos unirnos pulsando esta opción y tenemos aquí las reglas detalladas pero básicamente es hacer el primer pago mensual y recibiremos este 6% adicional de cashback extra te animo a que lo aproveches porque te puede salir muy beneficioso para cualquier tipo de compra que realices seguramente en este mes de diciembre que generalmente solemos tener bastantes gastos también tenemos este sorteo exclusivo para nuevos usuarios que no tengan la tarjeta en el que básicamente debemos hacer los mismos pasos debemos ser un nuevo usuario tal y como nos indica y solicitar la tarjeta de Binance Card para realizar nuestra primera transacción exitosa podemos hacer también un retiro en cualquier cajero automático esto ya es opcional y aquí tenemos la tabla con todas las recompensas que van a ir repartiendo entre todos los ganadores habrá diferentes niveles con distintos premios también tenemos aquí guías y materiales relacionados para solicitar la tarjeta y activarla esto lo hemos comentado anteriormente te lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo de forma ordenada y también tienes los términos y condiciones en los cuales está todo de forma súper detallada esta opción es únicamente para nuevos usuarios pero te puedes llevar hasta un bitcoin totalmente gratis por otro lado también tenemos el calendario de adviento de 2022 de Binance en el cual están dando premios y criptomonedas gratis hasta el próximo día 24 de diciembre hicimos ya un vídeo que te vamos a dejar por aquí arriba para que aproveches y te puedes llevar todo tipo de premios gratis por ejemplo ayer mismo día 18 estuvieron regalando un nfc de cristiano ronaldo totalmente gratis también tenemos aquí 50 dólares por nuestro primer trade algunos son para nuevos usuarios otros son simplemente como minijuegos etcétera pero todos ellos están repartiendo criptos o pequeñas fracciones de criptos únicamente por participar por interactuar y por estar compartiendo este contenido así que nada te animo a que lo aproveches porque realmente puedes llevarte algo de criptos totalmente gratis poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un súper like que te suscribas al canal es 100% gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida por ahí vas a tener muchísimas más opciones y oportunidades nuevas así que nada espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao